Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lupita Jones y me han invitado para compartir con ustedes algunos tips de cómo convertirse en una reina. Convertirse en una reina de belleza, créanme que es más complicado de lo que se pueden imaginar. Una mujer que pretenda crecer y triunfar en este ambiente necesita desarrollar otras habilidades. Una de ellas es la facilidad de comunicación. Debes ser una mujer congruente entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Entonces debes ser muy coherente con todo esto y muy respetuosa de tu labor como una figura pública, como una figura que puede comunicar mensajes que marquen la vida de los demás. Una parte muy importante de estar en un escenario se trata de que lo goces, que lo disfrutes, que no lo sufras y para eso tienes que llegar bien preparada y tienes que confiar muchísimo en ti. Tu autoestima debe ser muy fuerte, debes saber cuál es tu potencial más grande y sobre eso trabajar y desarrollarlo al máximo porque eso es lo que te va a dar confianza, te va a dar seguridad, porque eso es con lo que tú vas a competir con todas esas habilidades que tienes y por lo mismo tienes que desarrollarlas al máximo porque esa es tu herramienta para ganar. Eso te da confianza, eso te da seguridad, siendo tú misma en tus propias habilidades y fortalezas. Mis Universo, domingo 8 de diciembre, a partir de las 6.5 Centro, por Telemundo. Mi universo, domingo 9 de diciembre, a partir de las 6.5 Centro, por Telemundo. Y tu familia, B Partido, a partir de las 6.5 Centres de la Comunicación del Comunicación del Comunicación